Acusan a Gustavo Petro de maltrato contra integrante de PECOE. No esperaría menos que la oferta de disculpas. De acuerdo con una denuncia pública, la afectada habría sido la Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad, Victoria Avendaño. El miércoles 6 de marzo de 2024, representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, PECOE, mantuvieron una reunión con el presidente Gustavo Petro, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa y otros funcionarios con la finalidad de llegar a acuerdos sobre el sistema de salud para los maestros planteado en la reforma del Gobierno Nacional. Aunque esa reunión dejó varios acuerdos entre PECOE y el Gobierno Nacional, un hecho que llamó la atención, puesto que, según una denuncia que se conoció a través de redes sociales, al parecer, el presidente de la República habría tenido un trato estigmatizante con una de las representantes del sindicato de maestros. De acuerdo con varios videos y una carta que se conoció sobre lo sucedido en la reunión, la afectada sería la Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de PECOE, Victoria Avendaño, en el momento en que compartió sus inquietudes por el financiamiento de la reforma a la salud y por su militancia en el movimiento obrero independiente revolucionario MOIR. Así lo dio a conocer a Avendaño en una publicación en su cuenta de X, en la que pidió que se detenga la estigmatización a las personas que piensan diferente al Gobierno Nacional. Mi denuncia por los actos del maltrato del presidente arroba Petro Gustavo contra mí en el pasado 6 de marzo. Debe parar la estigmatización a quienes disentimos del Gobierno. Según explicó Avendaño, luego de su intervención, al parecer, el presidente Petro habría respetado a la sindicalista al asegurar que su posición frente a la reforma estaría basada en los mismos argumentos de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. En una reunión en donde se discutió el nuevo modelo de salud propuesto por el Gobierno Nacional para el Magisterio Colombiano y ante las inquietudes que presenté, antes de recibir respuesta por parte del presidente, lo que recibí fue señalamiento y estigmatización al señalar que mis argumentos eran los mismos argumentos utilizados por María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, explicó Avendaño. Como parte de la denuncia de lo sucedido, Victoria Avendaño publicó una carta en la que explicó que en la reunión tomó la palabra para referirse a las falencias que tendría el nuevo sistema de salud, las cuales podrían afectar a los docentes oficiales en el país. Manifesté las preocupaciones que afloraron en ese evento. Planteé, entre otras, la falta de un estudio de costos para la propuesta que expusieron los representantes del ministerio en la reunión del día anterior, además de mostrar las falencias del sistema de salud que nos continuarían afectando. Victoria Avendaño aseguró que el presidente de la República no respondió sus inquietudes sobre el sistema de salud que cobijará a los maestros, sino que la comparó con la senadora Cabal y terminó por referirse a su militancia, Movimiento Obrero Independiente Revolucional. Su respuesta fue a todas luces estigmatizante e irrespetuosa y en lugar de resolver mis inquietudes absolutamente fundadas, se ensayó en comparar mis argumentos con los planteados por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y se refirió en términos desobligantes a mi militancia en el Moir, sector que es integrante del Partido Dignidad y Compromiso. Por último, Avendaño calificó como un irrespeto total del trato que recibió por parte del presidente, dado que compartió inquietudes y pidió respuestas sobre temas que tiene preocupados a muchos de los docentes que hacen parte del Magisterio. Me parece un irrespeto total que el presidente de la República lo que debe hacer es responder las inquietudes, que no solamente yo, sino cientos de maestros a nivel nacional, nos estamos haciendo frente a las propuestas del nuevo modelo de salud.